Extraño escuchar tu dulce voz, cada palabra que me enamoro Extraño saber que me hablas al dormir Extraño tu aroma en mi habitación, sentir tu presencia donde quiera que voy Extraño saber que te tengo cerca de mi No quiero vivir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir si no cerca de ti No, no vale la pena vivir si no cerca de ti No, no vale la pena vivir si no cerca de ti